... Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos, colgada del imponente monte, apenas detenida, en tu vertical caída las ondas azules. Parece reinar bajo el cielo, sobre las aguas, como si una mano dichosa te hubiera retenido, antes de hundirte para siempre en las olas amantes. Este año hemos querido empezar nuestro pleno infantil con unos versos del poeta Vicente Aleixandre, que regaló a la ciudad de Málaga bautizándola como ciudad del paraíso. Y bajo ese precioso nombre, yo, Lucía Palma, he sido alcaldesa infantil, ya a punto de cumplir mi mandato. Muchas gracias y sean bienvenidos. Muchas gracias, Lucía. No está mal poner un poco de poesía para recordar y refrescar nuestros derechos. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy, viernes 17 de noviembre de 2023, se constituye en Málaga el Pleno Municipal Infantil. Asisten consejeros y consejeras municipales infantiles. En representación de los 11 distritos de la ciudad, les habla Pepe Jurado Minguet. Vengo del Distrito Centro y estudio en el Colegio de los Maristas. Y hoy ejerceré el papel de secretario de este ayuntamiento. Preside Ignacio Manuel Alonso García, del Distrito Centro, y estudia en el Colegio Marista, que recibirá el bastón de mando de la ya alcaldesa infantil Lucía Palma Jiménez. Gracias. 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 Muchas gracias, Lucía, por tu trabajo. Nos ha representado muy dignamente en muchos momentos y eventos y esperamos estar a tu altura y poder representar a los niños y niñas y adolescentes de la ciudad. Te cedemos la palabra, pues como dice alguien muy cercano, los alcaldes y alcaldesas hablan mucho o muchísimo. Queridos vecinos y vecinas de Málaga, autoridades, amigos y amigas, hoy me encuentro frente a ustedes con un nudo en la garganta y emociones encontradas, ya que llega el momento de despedirme como alcaldesa infantil de esta maravillosa ciudad que nos ha dado tanto durante este periodo inolvidable. Málaga, nuestra ciudad, es realmente única. Cada rincón, cada calle, cada persona que camina por ella respira historia, cultura y un espíritu que nos llena de orgullo. Desde el primer día que tuve el honor de representarles, he sentido la responsabilidad y la alegría de ser parte de esta comunidad vibrante y diversa. Uno de los momentos más especiales de mi mandato fue, sin duda, la entrega de premio de los carnavales infantiles de Málaga. Fue un verdadero espectáculo de creatividad, color y alegría que reflejó la esencia afectiva de nuestra ciudad. Ver a los más pequeños participando con tanta ilusión y energía nos recuerda la importancia de fomentar la creatividad y la expresión desde temprana edad. Otro hito que siempre llevaré en mi corazón es el alistamiento al primer encuentro provincial de consejos locales de infancia y adolescencia de Málaga. Fue inspirador compartir experiencias y proyectos con jóvenes comprometidos de diferentes rincones de nuestra provincia. Esta iniciativa demuestra que, cuando trabajamos juntos, podemos construir un futuro mejor para todos. Además, participar activamente con el Grupo Asesor de UNICEF Andalucía ha sido una experiencia enriquecedora. colaborar con una organización tan prestigiosa nos ha permitido contribuir a la promoción y protección de los derechos de la infancia. Málaga se ha destacado no solo por su belleza, sino también por su compromiso con el bienestar de los más pequeños. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a una entidad fundamental en mi paso, animación malacitana. Fue gracias a ellos que inicié mi camino en participación infantil, una experiencia que ha sido la piedra angular de mi trayectoria hasta llegar a este punto. Hoy me despido con gratitud y humildad, sabiendo que este capítulo en mi vida quedará marcado por el apoyo incondicional de esta comunidad. Agradezco a todos los ciudadanos, a mis compañeros, a los voluntarios y a aquellos que trabajan incansablemente para hacer de Málaga un lugar mejor. Aunque mi tiempo como alcaldesa infantil ha llegado a su fin, sé que Málaga continuará brillando con luz propia. Sigamos trabajando juntos para construir un futuro lleno de oportunidades y sueños para cada niño y niña de esta tierra que amamos tanto. Gracias, Málaga, por este maravilloso viaje. Hasta siempre. Gracias, Lucía. Cedo la palabra al alcalde infantil Ignacio Manuel Alonso García. Bienvenidos. Celebramos el XXIX Pleno Municipal Infantil de la Ciudad de Málaga en conmemoración de la aprobación en la Nación Unida de la Convención de los Derechos del Niño. Me llamo Ignacio Manuel Alonso García. Tengo 12 años y soy consejero municipal infantil. Represento al Distrito Centro. Estudio en el Colegio Nuestra Señora de la Victoria Maristas y hoy ocupo el papel de alcalde infantil de Málaga, tras haber sido elegido por mis compañeros y compañeras de todos los distritos de la ciudad. En primer lugar, quiero dar las gracias al señor alcalde y a los concejales de la corporación aquí presentes por permitirnos este espacio y este lugar para poder alzar la voz de la infancia de nuestra ciudad. Queremos agradecer también su dedicación y entusiasmo a los jefes y jefas de los distritos y técnicos del ayuntamiento que han acudido y nos han escuchado con paciencia, comprensión y afecto en las distintas mesas de debate que hemos celebrado a lo largo del año. Damos la bienvenida a familiares, amigos, asociaciones, maestros, funcionarios municipales, voluntarios y profesionales de los medios de comunicación. Antes de comenzar el desarrollo de este pleno, el Consejo de Infancia y Adolescencia de la muy noble, benéfica y hospitalaria ciudad de Málaga quiere destacar algunos acontecimientos que nos parecen muy importantes. Estamos muy preocupados por las noticias que se producen cuando son víctimas de delitos niños y niñas. También nos preocupan mucho los datos de incremento de la pobreza infantil que afectan de forma global a niños y adolescentes y también nos afecta el incremento de actitudes que potencian y permiten la lacra de la violencia de género y el maltrato a la infancia. También, tristemente, como el pasado año, denunciar el incumplimiento de la Convención de los Derechos de la Infancia en las zonas que sufren guerra. Algo más se podrá y deberá hacer. Artículo 4. Los gobiernos y autoridades regionales y locales deben hacer que se cumplan todos los derechos recogidos en la Convención. Y artículo 27 de la Convención. Todos los niños y niñas tienen derecho a un nivel de vida digno. Gracias, Ignacio. Hace unos días, en el Centro de Innovación de la Noria, nos reunimos cerca de 100 consejeros y consejeras municipales de los 11 distritos de la ciudad para preparar nuestro viejísimo noveno Pleno Municipal Infantil de Málaga. Un evento muy importante para nosotros. Ha sido estupendo conocer nuevos consejeros y consejeras y, a la vez, que ponemos en común nuestros trabajos en el Consejo. Hemos trabajado juntos, celebrado nuestras elecciones municipales e infantiles y preparando nuestras mociones. También hemos preparado una pancarta para gritar nuestros derechos, con un montón de manos que simbolizan cada uno de ellos y que queremos hacer visible a todos los presentes. La pancarta, por favor. Gracias. 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 Todos los años dividimos nuestro Pleno en varios puntos. Pero este año, que se celebra el 34 aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño por todos los países que integran las Naciones Unidas, queremos visibilizar y denunciar que en los últimos años se están incumpliendo y los derechos de la infancia son vulnerados todos los días ante esta situación de indefensión que sufren millones de niños, niñas y adolescentes. Queremos dedicar nuestro Pleno Infantil a recordar y poner en el foco los derechos de la infancia. Queremos agradecer a nuestros responsables políticos su presencia y presidencia de las mesas de debate que hemos ido configurando con mucho entusiasmo tras la pandemia en los 11 distritos de la ciudad. Gracias por vuestra paciencia y por vuestra ciencia. Nos habéis informado muy bien de las competencias municipales y nos habéis comentado cuando nuestras propuestas se han realizado. No debemos olvidar que Málaga es ciudad amiga de la infancia por el esfuerzo de todos y todas, y somos necesarios niños y mayores. Antes de comenzar el desarrollo del Pleno, este Consejo Municipal Infantil pide un minuto de silencio por todos los niños y niñas y adolescentes que mueren víctimas de la guerra, la explotación y los malos tratos. ¡Gracias! 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 Comienza nuestro Pleno Municipal Infantil de Málaga, cuando son las 5.54 del viernes 17 de noviembre de 2023. Preside el Alcalde, don Ignacio Manuel Alonso García. A continuación, tratamos el punto del orden del día, Convención de los Derechos de la Infancia. Moción número 1. Punto 1. Definición de niño. Se considera niño a toda persona menor de 18 años. Punto número 2. No discriminación. Todos los niños tienen todos estos derechos, sin importar quiénes sean, dónde vivan, la lengua que hablen, cuál sea su religión, su modo de pensar o su aspecto, si son niñas o niños, si tienen una discapacidad, si su familia tiene más recursos económicos o menos, y sin importar quiénes sean su padre, su madre y su familia, ni lo que éstos crean o hagan. No debe tratarse injustamente a ningún niño, por ningún motivo. Moción 2. Punto 3. En beneficio de los niños. Cuando los adultos tomen decisiones, deben pensar en cómo sus decisiones afectarán a los niños. Todos los adultos deberían hacer lo que sea mejor para los niños. Es lo que se conoce como el interés superior del niño. Los gobiernos deben velar por que el padre y la madre, u otras personas cuando sea necesario, protejan y cuiden a los niños. Los gobiernos deben asegurar que las personas y entidades encargadas de cuidar de los niños lo hagan tomando en cuenta ese interés superior. Los gobiernos deben hacer todo lo posible para que cada niño de su país pueda disfrutar de todos los derechos mencionados en esta convención. 11 11 11 11 12 12 13 14 15 15